Sí, yo lo estaba hablando así con gente de fútbol y eso, el tema de los resultados de los demás y al final lo importante es que ganes tú. Nadie se salva de una situación mala viendo lo que hacen los demás, sino consiguiendo puntos y por eso ha sido importante la victoria de hoy. Sí, bueno, la verdad que la primera parte hemos sido, creo que mejores, jugando prácticamente en su campo, teniendo el balón bastante tiempo. La segunda hemos empezado algo mal, la situación no es fácil, hay que entender un poco todo, pero los jugadores han dado la cara. En una acción de estrategia ofensiva pues hemos conseguido el gol, quizás cuando no hemos estado tan bien, no cuando menos lo merecíamos, porque cuando gana un equipo normalmente suele ser merecedor de ello por lo que sea, por errores del rival o por lo que sea. Entonces son tres puntos importantes que al final se quedan en casa. Bueno, la lesión no sabemos mucho todavía, tendremos que ver un poco cómo evoluciona y ya, supongo, durante esta semana lo más pronto posible se sabrá. Y luego lo de David, pues bien, yo lo he visto bien, sabiendo que lleva seis meses o cinco meses sin competir y que va a tener que coger minutos, o sea, el ritmo con minutos, pero aporta lo que él ya tenía. Cuando un chico que está cinco meses sin jugar juega el primer partido que puede es porque nos aporta cosas que no solo son físicas. No, no voy a hablar nada de eso, yo estoy agradecido porque cuando salen las nubes siempre hay un rayo de sol que se filtra, entonces cuando las cosas van mal es verdad que a veces cuesta y yo lo entiendo y entiendo todo, o sea, soy respetuoso con todo y sí que es cierto que mucha gente apoya, mucha gente me ha escrito a mí mensajes personalmente de ánimo y eso es lo que al final más valoras, porque hay que que te describan, o en mi caso, te digo de mí, cuando ganas o cuando todo va bien es fácil, cuando todo va mal pues agradece el mucho apoyo que tenemos, que es mucho, que al final parece que no anime a nadie, aquí hay gente que está con el equipo a muerte y yo voy por la calle y hay gente que me dice que está con nosotros y el otro día cuando volvimos de Sevilla había 50, 100 personas ayudándonos, animándonos, eso se agradece y esperamos nosotros corresponder que es lo que tenemos que hacer.